Hola, soy Arantxa del Río Cervera y os voy a presentar mi proyecto APS, Biotrivial. Biotrivial se trata de un juego de mesa de biología celular y tisular. Se trata de un proyecto de aprendizaje servicio que pretende que alumnos de diferentes etapas académicas aprendan nociones básicas sobre biología celular y tisular. En este caso, los alumnos de bachillerato han realizado manualmente este proyecto para luego exponerlo a los alumnos de primaria. Entre los participantes encontramos yo, Arantxa del Río Cervera, alumna de la Universidad de Valencia, los alumnos de bachillerato y su profesora Elena Maldonado, los alumnos de primaria y su profesora María José Serret y el tutor académico Xavier Ponsoda. Entre los temas que trata el Biotrivial encontramos los diferentes niveles de organización de la materia, los tipos de células, sus características y sus orgánulos, así como los tejidos humanos y su tipo de célula más característico. Los alumnos de bachillerato lo primero que hicieron fue realizar el tablero del juego. Como podemos ver en la diapositiva, el tablero del juego consta de diferentes pruebas. La primera prueba trata de una plantilla de una célula animal y una célula vegetal. La segunda prueba trata de un quién soy. La tercera es sobre preguntas de tipo test y la cuarta es una plantilla de los tipos de tejidos humanos y su célula más característica. Aquí podemos ver la plantilla de la célula animal y la célula vegetal realizada por los alumnos. Está en un tamaño de cartulina A2. Aquí podemos ver los diferentes orgánulos celulares que realizaron también en plantillas de cartulinas. Por último, los alumnos de bachillerato realizaron la plantilla del cuerpo humano donde los alumnos de primaria tenían que pegar los diferentes tipos de célula, así como los tejidos más característicos. En esta fotografía se pueden observar los alumnos de primaria jugando al biotrivial. Aquí observamos el juego de forma ampliada. ¿Qué me dices? ¿Jugamos?